El ciclista Alejandro Osorio nació en el municipio del Carmen de Iboral, en el oriente del departamento de Antioquia, tiene 20 años y hace parte del GW Chimano. En la vuelta de la juventud reforzó el equipo Abinal GW Carmen de Iboral en Deportes Antioquia. A puro pedal se ha trasladado al sitio de residencia de este ciclista que es el actual líder del Giro de Italia en la categoría sub-23. Aquí vemos sus bicicletas cuando comenzó en las categorías menores y ahora con la que entrena. Escuchemos a su familia que está muy pendiente de Alejandro. Mi nombre es Emilio Osorio, soy el papá de Fran Osorio y de Alejandro Osorio. Alejandro empezó, le gustó la biblioteca porque a mí también me gustaba mucho y empezó a salir conmigo desde muy pequeñito. Los acababa de montar en bicicleta, los llevaba por acá a conocer los pueblitos cercanos y estoy muy orgulloso, muy contento. Estamos toda la familia con lo que Alejandro está haciendo en Italia. La familia es un apoyo fundamental para cualquier deportista y más cuando no se consiguen los objetivos, seguir animándolo es muy importante. Ha sido líder de la Vuelta del Futuro, del porvenir y de la juventud, pero no ha podido ser campeón de ninguno. Bueno, mi nombre es Fran Osorio, ciclista profesional del equipo bicicleta de Strokeman, hermano de Alejandro Osorio. Un joven que ha tenido una linda historia, ha sido ciclista desde muy joven, corrió Vuelta del Futuro, Vuelta del Porvenir y Vuelta de la Juventud y en las cuales en todas ha estado en la disputa, lastimosamente pues por cuestiones de ciclismo. No ha podido ganarse una de ellas, pero se le ha aconsejado mucho, se le ha dicho cómo correr y él es un hombre que acepta consejos y esperemos que esta sea la definitiva, la que se va a traer a casa y alentarlo mucho y sabemos que aquí lo queremos y esperándolo ansiosos. Mi nombre es Daniela, soy la hermana de Alejandro Osorio. Bueno, tengo cosas muy bonitas que decir de él, es muy buen hermano, hay cosas que pues como por diferencia de edades que son tan cerquita, historias como por contar que peleábamos mucho, que jugábamos siempre juntos, cosas que pues que me hacen como recordarlo mucho, como la música, le gusta mucho que es que la música popular, la comida favorita de él es los frijoles con coles y son cosas pues que son muy lindas de él y que ánimo, que lo apoyamos demasiado. Muchos son los recuerdos que tiene su familia desde pequeño de Alejandro. Uno de los personas fundamentales en su carrera es David Vargas, quien fue su primer entrenador en el municipio del Carmen de Iboral y recuerda varias cosas del ciclista. Encargado pues de darle inicio a todo lo que fue Alejandro Osorio, que ahorita pues apodamos el Pony de Cariño. Recordamos mucho en sus inicios su pequeña estatura y de ahí pues su apodo porque pues su hermano mayor que en estos momentos es un ciclista profesional, que era apodado al caballo porque era de una estatura y una envergadura muy grande. Pues nosotros de Cariño pusimos a Alejandro el Pony, con él compartimos mucho todo lo que tuvo que ver la parte de la formación en las categorías infantil, prejuvenil y juvenil. Los habitantes del municipio del Carmen de Iboral, que es uno de los epicentros ciclísticos en el departamento de Antioquia, andan a la expectativa y enviándole toda la fuerza para que Alejandro consiga su objetivo en Italia.